Te voy a contar la vida de un fotón Nuestro amiguito nacido dentro del sol y empieza su locura de ser absorbido y expulsado continuamente traspasando las capas del sol y chocando casi durante 100.000 años Bueno, pues ha llegado la hora de independizarse y salir de casa de papi sol Comienza su viaje a una velocidad de 300.000 km por segundo C para los amigos Nuestro flaco amigo Simasa no tiene muy claro cómo comportarse si como una onda o una partícula así que... ¿por qué elegir? El viaje a la Tierra es rápido, 8 minutos y 20 segundos en línea recta Si choca contra nosotros, dependiendo del ángulo se dispersará en el intercontacto con la atmósfera y veremos su luz azul, que tiene una onda más corta y más facilidad para dispersarse de ahí el cielo azul o puede entrar en otro ángulo como luz blanca e iluminar nuestro día a día Si no choca con ningún planeta ni ninguna partícula seguirá su camino por el espacio Y según Julian Heer, Instituto Max Planck de Física Nuclear de Heidelberg el viaje de nuestro amiguito puede durar nada más y nada menos que 10 elevado a 18 años 100 millones de veces más que la edad del universo